El protagonista principal de las páginas del libro Nada menos que el protagonista principal de las páginas del libro Si no estuviera él tampoco estaría el libro Bueno, ni hablar Así que bueno, la historia del libro es la historia de él Con uno de los emblemas más grandes que tuvo el fútbol argentino Uno de los más grandes que tuvo el fútbol argentino Con esa camiseta Yo pienso que él trasciende los colores azul y amarillo de la camiseta central Sí, pero decíselo a los canallas eso No, sí, sí, por supuesto los canallas, sí El dios de los canallas Bueno, pero para los demás también, el respeto Lo he comprobado Sí, sí, lo he comprobado Porque cualquier auto caminando dos cuadras con él Chau Aldo, chau Maestro, hay respeto No, no, por supuesto porque trascienden Yo lo diga, lo dicen todos No, no, pero aparte lo sabemos Yo hacía un poco una broma lo que es justamente el hincha central Que no podría poner el hinchómetro porque no tiene sentido Pero puede ser uno de los hinchas más fieles que tiene el fútbol argentino Sí, exactamente, exactamente Hay que llueva, juegue en donde juegue, la cancha se llena Eso lo ve uno Sí, 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 y sufren también Bueno, y lo que le quiero preguntar Casi uno imagina, pero que lo diga con sus palabras Lo que implica que haya venido acá el maestro Sí, un gusto Un gusto enorme, una satisfacción enorme Porque yo fui allá a jugar de visitante el 24 de mayo Y hoy lo hacemos acá con Matías Bárbara, y justamente está Matías Chávez porque también Gracias al apoyo de la Casa del Senado Que se puede dar este hecho Sí, Kike, la verdad que esto se logra primero Gracias a Aldo que se dedicó a la pelota Y a José a escribir Sin duda nosotros lo que hacemos es un medio Sí, pero ahora es un colega suyo Además, además también tenemos esa misma pasión Un gran placer, un gran placer para mí Que bueno, ya vino en otra oportunidad De momentos personales importantes Así que agradecerle que estuvo Aldo en Cañada Acompañándonos Y en este momento No podíamos no tener la presentación del libro De José Luis que se hizo en Rosario Pero tiene que ser profeta en su tierra Así que enseguida pusimos en contacto Para poder facilitar todas las cosas Para poder estar en la presentación del libro de hoy Que como decías vos Ya hoy cuando invitábamos estos últimos días Era para los canallas y a los no canallas A los futboleros Como dijo José Luis Ir el respeto ya trasciende Lo que es los colores de una camiseta Y bueno, creo que eso no es muy fácil En el fútbol argentino Donde somos tan pasionales A veces tan fundamentalistas de las posturas Y creo que Aldo se lo supo ganar Con vocación, con dedicación Y lo he visto también De la predisposición para todos los hinchas Desde el primero al último Lo atiende de la mejor forma Y bueno, y eso es también lo que Un ídolo ya se sabe ganar Así que agradecer eternamente a los dos Uno por dedicarse a escribir el libro El otro por haber hecho Todo lo que hizo con la camiseta central Y estar acá hoy Y bueno, y vamos a hablar con Aldo Pedro Y un par de preguntas Porque ya hay que ir al hecho en sí Pero no vamos a entrar en lugares comunes Como La Palomita Que ya debe estar hasta acá De que le hablen de La Palomita Así que vamos a hablar de A ver Aldo Cuando uno podía leer sobre usted Durante años Uno creció Donde no imaginaba Otras palabras que Aldo Pedro Poi Hablando de fútbol Hoy si uno googlea nomás Aldo Pedro Poi Va a parecer también político Por ejemplo Sí, pero creo que Primero quiero decir Que estoy muy orgulloso De estar esta noche acá Frente a María Que ha hecho una elección extraordinaria Y a José Luis Que nos llevó mucho tiempo Hacer el libro Porque en algún momento Yo lo fui dejando Y después lo reiniciamos Y después, bueno Al final lo pudimos terminar Y creo que quedó muy lindo Y para mí Venir a Cañada En este momento A hacer una nueva presentación Del libro acá Es un gusto muy grande Y me siento muy contento De estar en este momento Acá con ellos dos Y con toda la gente Las primeras sorpresas Que son sorpresas comunes Que pasan siempre Estacioné el auto Y aparecieron Dos camisetas de Central Y están en todos lados A donde vamos Aparecen los colores azul y amarillo Porque realmente Central Es una institución Muy, pero muy importante Como institución Es extraordinario Yo creo que es una De las más grandes del país Por sus predios Que tiene para entrenamiento Por sus propiedades Por la cantidad de hinchas Que tiene Y de socios Que tiene O sea, para mí Es un orgullo En parte Representar Por intermedio del libro Representar un poco De la institución Así que contento Realmente contento Y también contento De cómo quedó el libro El fútbol Que está un poco más allá De esa violencia En Rosario es muy difícil Porque la gente es muy fanática De un club o del otro Pero en algún momento Tenemos que terminar Con todo eso Porque no nos lleva a nada Yo tengo muchos amigos De Ñull Y para mí es un honor De ser amigo de Ñull Cuando fui candidato A las dos veces A Concejal Me votaron mucha gente De Ñull también O sea que Creo que eso es lo lindo Quizá lo que decía José Luis Que su figura Es de Central Pero trasciende Incluso más allá De Rosario Y bueno Yo creo que eso se da Porque yo terminé Muy bien en Central Terminé con una lesión Y me tuve que retirar Muy joven En un momento muy bueno Y después Nunca me fui de Rosario Nunca me quise ir Además de tener Ofertas importantes Desde clubes europeos Nunca me quise ir De Rosario Yo creo que realmente Fue un acierto Porque dejé de ganar Un poco más de dinero Pero me gané El afecto de la ciudad Porque siempre me quedé ahí Después las circunstancias De la vida Me llevaron a abrir Algún negocio Que me fue bien Y después me presenté Como Concejal Y gané ya dos veces O sea que eso Es también por lo que Fui sembrando sin querer Porque cuando no me fui No me fui Porque me quería quedar acá Me quería quedar en Rosario Que era mi ciudad Pero nunca pensando Que las cosas Se iban a dar De la forma que se dieron después Cuarenta y pico de años Festejando la palomita Viajando por el mundo Haciendo esos festejos Realmente A mí el fútbol Me dio Me dio un montón de cosas Y la ciudad también Por eso cuando Decidí ser Candidato concejal La idea Era devolver un poco La ciudad Todo lo que la ciudad Me había dado Y bueno Y eso Es lo que pienso siempre Música 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 Gracias por ver el video.